Vamos a presentar una práctica de cruzamiento y topología fractal que es otra visión de como podemos ver a los mercados fuera de las metodologías clásicas de movimientos brownianos y fuera de las tendencias lineales a las que nosotros estamos a patrumbas. Primero vamos a ver cuáles son los poliedros fractalizantes, ¿qué es un fractal? Un fractal es un objeto roto en el espacio. Empezamos con lo que son las pirámides y esferas, estas son figuras de revolución, es decir, cuando se presentan en un espacio X, Y, Z va a iterar el precio de forma estocástica a la asa o a la baja como esto que se presenta aquí, esta es la tendencia de mercado, estas que ven aquí son cúculas aquí medianas que son exambles que están rotos, es decir, son precios que a lo mejor iban 2, 4, 6, se rompen porque pasa a 13 o pasa a 15 o… ¿sí? Esas son las cúculas aquí medianas. Y bueno, tienen una forma de matrices que son acitóticas por sí solas, vean, a ver, y estas representan precios ex ante y ex post, es decir, si tú entras dentro de la bolsa y dices, hoy, ¿dos mil qué? ¿once? Quiero estudiar la perspectiva para el dos mil doce, lo que tú haces es un análisis retrospectivo ex ante dos mil diez para poder hacer tasas de crecimiento dos mil once. La matriz, como se pueden dar cuenta, son adjuntas de manera individual, conforme va su desarrollo matemático se vuelven conmutativas y resultan similes autoadjuntas. Esto es muy importante porque de acuerdo a los parámetros del cauchy y los mercados no estacionarios, podemos determinar de una forma más correcta o idónea las tendencias que hay dentro del mercado. Pero todo el mundo ha visto la televisión, la sección que dice, el IBA y C bajo tres puntos, ¿y duermen? Eso es lo que siempre les digo a mis estudiantes. ¿Sí duermen? Pues está bien, ¿no? Pero si ven ese fenómeno durante tres semanas en consecutivo que el precio de la bolsa va bajando, entonces no duerman porque por ende puede haber una crisis económica. El día de hoy caí en una tristeza absoluta cuando supe que iba a haber baratas en todo el mundo. Y no solo por eso, sino porque los secretarios de nuestro Estado dijeron, vayan y consuman. ¿Sí lo saben, verdad? Bueno, pues eso es inflación disfrazada. Y eso va a tener efecto en estas tendencias de mercado. ¿No? Y eso es un comportamiento irracional del consumidor en México. No lo hagan, consuman a partir de la línea. Sí se puede. Luego viene acá los domos geodésicos. Como pueden ver, esto es una ecuación hamiltoniana que me da dos derivadas simples de los precios ex-arte y ex-post. Desarrollando este gemiltoniano, lo que tenemos son derivadas simples del primer orden. Y de manera gráfica vamos a tener exactamente la misma tendencia que acá, pero acá ya pisa el rango positivo. Todo lo que está acá arriba es aceptación o rango dentro de la bolsa mexicana de valores. Todo lo que está por debajo es un costo o un rechazo para la bolsa de valores. Cabe decir que para que tú puedas inscribir una acción o entres como persona física con actividad empresarial dentro de la bolsa, tienes que tener dos requisitos. El primero, bueno, es que tengas 100 inversionistas a tu favor. Las acciones son muy baratas, hay desde 30 centavos, pero no te van a vender 100 acciones, te van a vender billones de acciones. ¿Ok? Y el segundo requisito es que tengas inscripción dentro de la bolsa. ¿Qué quiere decir? Teneduría. Por lo menos el 12% del capital invertido en toda esa empresa debe estar bursátil. Es decir, debe estar en operación.